La hermosa Ingiesi, siempre falla, mi nini Montrelo, y la bella Adri, ¡Dulsa! ¡Ahora! ¡Mania noventa y siete! Impresionante, ¡Mania noventa y siete! ¡Para! ¡Sabrosos nene! ¡Sabrosas nene! ¡Siempre falla la banda, no pasito de baño! ¡Ni Monta de Calvieja! ¡Sabrosas nene! ¡Mamosas chicas, papi chulo! ¡Mapiamolo, pelón y morro! ¡Y a mi de chava! ¡Sus pequeños al malo! ¡La hermosa Chuli! ¡La chica doble M! ¡Para hermosas chicas con cambera! ¡Traviesa ya! ¡Samori, Mouris! ¡Empos amantes! ¡Pequeños ya! ¡Chiquiste, pero mataste, amor! ¡Socos, traviesos, tirven! ¡Y tú, ese sabor! ¡La bella de Chico! ¡Las ventas de Chocaca! ¡No! ¡Mania! ¡Llévate mi vida! ¡La bella de Chico! ¡No sé ni a dónde irás! ¡Todos los chicos, no hay ciencias de baño! ¡Y tú, ese sabor! ¡Sabor, la bella de Chico! ¡Para el boli! ¡Sabor, la bella de Chico! ¡Muñanos de Chocaca! ¡Para ti, de la mano! ¡Me toco, no! ¡Como olvidaré de ti! ¡Como olvidaré de ti! ¡Dice! ¡Hola! ¡Daniel Benesquén! ¡Impresionante! ¡Ambria! ¡No pinta y siete! ¡Digo Párez Coco Rojo! ¡Y la bella Abby! ¡Amor, amor, amor! ¡Espera, sermosa, Adri! ¡Amor por siempre, María! ¡Amor por siempre, María! ¡Y dice, la dulce! ¡Y que hay lo que era! ¡Y que hay familia en Brasil! ¡Y siempre es Fania! ¡Para que el ingenio que nos contamos! ¡Y de la fin de la veintidón! ¡China de la mano! ¡Cante! ¡Chino! ¡Carbitería de Sabor! ¡Bienvenidos hoy! ¡Mi compadre Jorge! ¡Súdico! ¡La bella solicito! ¡Carleña en el siglo V! ¡Y que hay los cámaros! ¡Sin ti! ¡Sin ti! ¡Y ahora que te vas! ¡No! ¡Llévate mi vida en ti! ¡Solidrante en Pasecuir! ¡Y que eres una sol! ¡Y antes! ¡Su pequeño Axel! ¡Atrea! ¡Loguito Eduardo! ¡La poca Mariel! ¡Muérdate de amores! ¡Pequeña y chamela! ¡Y aunque no juega más! ¡Copreos ocho por siempre que venga! ¡No olvidar! ¡No cosas la manía! ¡El árbol! ¡Somó la muestra Irma! ¡Rebeldes de verdad siempre es manía! ¡Y son! ¡Para un fríjano y mario! ¡Con mucho amor! ¡Lo dice Chava! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Y el sabor! ¡Pania! ¡Para la bella Nancy! ¡De Chilo Chico! ¡El raro son azul! ¡Para Macario! ¡Macaquito! ¡Y una pequeña poza y dice! ¡Aquí de Santa Antonia! ¡El famoso Blanco Peque! ¡Hermanos de alma! ¡Sombrido Álvaro! ¡Famosa Pacocha! ¡Famosa chica con rino! ¡Chino Cholo del alto! ¡Para el mar del flaco! ¡Señora Anisha! ¡Pandillos buenas, sordos y pí! ¡Para la leyva! ¡Volviado y muestra! ¡Muchacha la banda impresionante! ¡Dichino del alto! ¡Todos los guerreros un terreno! ¡Un chinote! ¡La banda del árbol! ¡Ella entera! ¡El famoso rey! ¡Las hermosas cadenas! ¡Retas de Yotaka! ¡La bella de Nelly! ¡Chulo corazón! ¡Digando malitos más! ¡Un pinote y picada! ¡Nombre del amores! ¡Y todas las redes suelen Yotaka! ¡Y aunque no! ¡Manel 97! ¡La bella Rosy! ¡Obritaré de ti! ¡¿Cómo? ¡Cómo olvidaré de ti! ¡De veras que nunca! ¡Diggen! Para mi amor Eva Mi pequeña princesa Mi hermosa Yoni ¡Ahora! Mi compadre Solín Hermano Escampilla Con el sonido de sus amores ¡Siempre magia! ¡Y a ver que ha llegado de salud! Para mayores y separables de las seis ¡Para el margen de la creencia! ¡En mil amores! ¡Vos que se te vacía! ¡Y me despido sin querer decir adiós! ¡Ahora! Para me enteras que es ese parable ¡Siempre en patia! ¡Tambagos a alegría! ¡Que vemos desde el 415! ¡Vengan los sentidos! ¡Siempre en patia! ¡La patate siempre! ¡Y vamos ya! Mi nieto, parecido, papito Colombiano sin toda la vida, compañero ¡Bien, ya! Llévate mi vida Llévate todo No sé ni a dónde Pero menos el sonido ¡Tienes! Tras que partir ¡Aplica el barrio! Por mucho amor Lo dice Chava Amor, amor, amor Que aunque no vuelva El barrio fantasma En los 6352, breve Los chicos de ese nombre ¡Como el Bienvenido, soy Digo, padre, panquito ¡Llemosa allí! ¡Ahora! Mariano Baira Mariano Baira Y Lili Modrago ¡Y este es el ¡Ahora! ¡Sabor! ¡Vaya, vaya, 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 vaya ¡Dice! Porque venimos Román y Dios Para menos el cariño La bella de Nile ¡Y este es el ¡Colo corazón! ¡Como el caballo! ¡Como el caballo! ¡Como el caballo! ¡Pero codo! ¡Piloto en cana! ¡Esta noche! ¡Las guías, vaya, 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 vaya! ¡Como el caballo! Martínez, los Luques Mari Muñoz, para Ana, la niña del barrio, la bella Mari Muñoz. Ahora, la politica del sabor, María noventa y siete, los niños sin amor, para el chico y el sabor más tres, el corazón siempre en España, en esta y en otra vida, Ana Manía y todos los chicos, Luis y Gómez, amor, la bella, fe y toda la vida, María, el beso colorado, como el vino, pero como el vino, Diza, no, Manía, Chichita, 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 Chichita y Zaragoza, el tuyo Jairo, hermano Dulce, los Jairo Juan de Alonso, el Chiquitlino Zaragoza, en todas siempre mañana, siempre mañana, para Chichichita y Zaragoza, Chichita y Zaragoza, Chichita y Zaragoza, Chichita y Zaragoza, Chaparro, Calciate, Chocoloquito, el pato quito, como el vino, Diza y Zaragoza, Diza y Zaragoza, hoy, mañana noventa y siete, porque venimos románticos, ahora, para el vino, los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV